Otro imputado de haberle quitado la vida a una persona se cortó el grillete y escapó. Víctor Gabriel Flores Castellano, quien fue arrestado en la madrugada de lunes 24 de julio en un operativo donde se ocuparon 10 armas de fuego en el negocio Merengue Pub en Country Club y fue acusado horas después por haberle quitado la vida al joven Genedit Calderón ocurrida el pasado 3 de julio cerca de un restaurante de comida china en la calle Mirlo. Se cortó el grillete electrónico que llevaba desde el 12 de septiembre cuando un juez permitió que saliera en libertad provisional al rebajarle a 30 mil dólares a la fianza de 200 mil dólares que le había sido señalada. Agentes de arrestos e inteligencia iniciaron su búsqueda en la mañana de hoy en el tercer caso ocurrido recientemente de corte de grilletes electrónicos. La investigación del caso en que le quitaron la vida a Genedit Calderón fue realizada por el agente Miguel Saez y el sargento Javier Jiménez de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales CIC de San Juan en unión al fiscal Isaías Ojeda. Víctima y victimario habían estado compartiendo empiñones en la madrugada del 3 de julio y regresaron a Country Club donde tuvieron diferencias. Supuestamente, Flores Castellano le disparó con un rifle de asalto. Los investigadores levantaron grabaciones de cámaras de seguridad que grabaron los momentos en que Flores Castellano le quitó la vida a Calderón. La jueza, Brenda Salas, había determinado causa para arresto contra Flores Castellano por haberle quitado la vida a una persona e infracciones a la ley de armas. Flores Castellano fue ingresado en la cárcel al no prestar la fianza de 200 mil dólares que le señaló la magistrada de donde salió por orden de otro magistrado el 12 de septiembre con el grillete y una orden de arresto domiciliario. La vista preliminar se celebró hace unos días ante el juez Jimmy Sepúlveda y hubo causa para la acusación. El juicio por haberle quitado la vida a Calderón está pautado para el 6 de noviembre. Fueron radicados cargos contra un joven que volaba bajito y atropelló fatalmente a mujer que ayudaba a su hija. El joven, Denzel Jeremy Irisarrinieves, de 20 años de edad, quien, en la madrugada del martes 4 de julio, presuntamente atropelló fatalmente a una mujer de 68 años que había salido de su hogar para acompañar a su hija enfermera que había sufrido un choque leve al salir de su trabajo en el centro médico de Mayagüez, fue acusado la semana pasada en tres cargos graves y cuatro menos graves. Entre estos, conducir de forma temeraria, provocando que una persona pierda la vida, la posesión ilegal de un arma de fuego, negligencia al conducir, no tener seguro obligatorio y obstruir la justicia. El juez, Luis Padilla Galeano, le señaló una fianza de 21 mil dólares, la que prestó, quedando en libertad provisional. Según la policía, una enfermera había llamado a su madre, Olga Padilla, de 68 años de edad, después de haber tenido un choque leve en el semáforo de la carretera PR2 y la entrada al Mayagüez Mall. Esa madrugada, presuntamente, Irizarri Nieves, con una licencia de aprendizaje, y el marbete vencido, conducía un vehículo a una velocidad estimada en más de 100 millas por hora. Al ocurrir el accidente, el teniente, o Alberto Cruz, director de patrullas de carreteras de Mayagüez, dijo que, en el vehículo, que conducía Irizarri Nieves, se ocupó una pistola Glock, para la que no tiene licencia y dos cargadores. El conductor, arrojó negativo a la prueba de consumo de alcohol. Según los hallazgos de la investigación, una patrulla le había computado por el radar, una velocidad de 102 millas por hora. Los patrulleros se disponían a virar para detenerlo, cuando el joven chocó contra una ambulancia, donde atendían a un herido leve del choque, y después se desvió al área verde, donde presuntamente atropelló fatalmente a Padilla, frente a su hija. El agente, Henry Vega, y el fiscal, Andrés Vega, se hicieron cargo de la investigación. Irizarri Nieves, fue hospitalizado en Centro Médico de Río Piedras, por una fractura en un tobillo. Cae uno de los más buscados, en las áreas policíacas de Bayamón y Guayama. Julio Efraín Camacho Méndez, alias Efra, quien figuraba en las listas de los más buscados de las áreas policíacas de Bayamón y Guayama, por cuatro casos de violencia doméstica y posesión de vehículos hurtados. Confianzas ascendentes a 700 mil dólares, fue arrestado ayer, por agentes del distrito de Manatí. Los agentes, Gabriel Jiménez, y Luis Denton, detuvieron a Camacho Méndez, de 49 años de edad, cuando salía de una estación de gasolina, conduciendo un vehículo sin los cinturones de seguridad puestos. El individuo, con domicilio en el sector Altagracia, resistió el arresto. Tras la detención, se corroboró la existencia de las cuatro órdenes de arresto. Este fue llevado a la División de Patrullas de Carreteras, y arrojó 15 centésimas de alcohol, en la prueba de aliento, legalmente ebrio. La jueza, Darellis López, ordenó que fuera su mariado en la cárcel de Bayamón, al no prestar la fianza. Fue arrestado un turista, tras un alegado incidente de violencia de género, en Fajardo. Un estadounidense, identificado como Cel Dierra, oriundo de Michigan, empujó a un agente, que cayó al piso, mientras intentaba arrestarlo ayer, en el sector 2 Marinas, en Fajardo, por un caso de violencia doméstica. Otro agente le disparó con un dispositivo electrónico, y lograron arrestarlo. El turista de 52 años de edad, fue denunciado por su pareja, quien sostuvo que le dio un puño en la boca, en un bote, en el que daban un paseo, cuando ella no quiso sentarse a su lado. El hombre permanece detenido, en espera de la erradicación de cargos. Y fueron ingresados en prisión, dos individuos de Aguadilla, por cargos de sustancias controladas. En horas de la tarde de ayer, agentes de la unidad preventiva, del plan integral del área Aguadilla, adscritos al negociado de la policía de Puerto Rico, dirigidos por el sargento, Melvin Ramos Román, radicaron cargos criminales, contra Abner Rodríguez, de 29 años, y David Crespo, de 46 años, por sustancias controladas. Los hechos que se le imputan a ambos, los cometieron el día 23 de septiembre de 2023, frente al negocio, café judicial, ubicado en la calle Progreso de esa población, donde se intervino con un vehículo, por el artículo 10.05, pintes indebidos, en violación a la ley 22 de tránsito, conducido por Rodríguez, y como pasajero Crespo, quienes fueron puestos bajo arresto, tras ocuparse 16 bolsas, conteniendo sustancias controladas, y 53 dólares en efectivo. Contra, Abner Rodríguez, pesaba una orden de arresto por, desacato al tribunal, con una fianza de 5 mil dólares. Los agentes, Gilberto Zapata Yepes, y Milton Soto Muñoz, de esa unidad, consultaron con el fiscal, José Quiñonés, quien radicó los cargos ante el juez, José Morales, del tribunal local, quien determinó causa contra ambos, imponiéndole una fianza de 20 mil dólares, a David Crespo, y 10 mil dólares, a Abner Rodríguez, la que no prestaron, siendo ingresados en una institución penal de Ponce. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!